Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser. De lo que solemos conocer, ¿verdad? O de lo que solemos pensar. Muchas veces vemos que siervos de Dios, en medio de las aflicciones, han estado gozosos, han estado alegres, porque ellos pensaban mucho más allá de su sola circunstancia. Ellos veían mucho más de lo que les estaba pasando en ese contexto inmediato. Ellos pensaban, desde el punto de vista o desde el contexto, que el reino de Dios sea extendido, que la palabra de Dios sea proliferada, que Cristo sea anunciado, que Cristo sea conocido y reconocido por las naciones. Hoy en día estamos siendo afectadas, ¿verdad? A las redes sociales, a las redes sociales, a las redes sociales, a la tecnología, lo cual no es malo en sí mismo, ¿verdad? Pero hay que saber usarlo de manera equilibrada. Pero mucha gente, como no utiliza los medios de tecnología de la forma equilibrada, entonces hoy en día están sufriendo muchos tipos de enfermedades mentales. Porque esas son enfermedades mentales y no hay que tener ningún tabú para hablar de esto, porque las enfermedades mentales a veces son una realidad. Pero la vida de un creyente debería ser diferente, aunque no estoy diciendo con esto que un creyente no pueda sufrir enfermedades de cualquier índole. Como creyente también somos vulnerables a sufrir todo tipo de situaciones, pero nosotros tenemos un plus con la cual tenemos todo para ganar y es nuestra esperanza en Cristo a pesar de las circunstancias. Y es por eso que quiero abrir con ustedes la carta del apóstol Pablo a los filipenses, para mirar un poco en qué se basaba la alegría del apóstol Pablo. ¿De qué se trataba? ¿Será que él estaba en su mejor momento? Estaba como un apóstol y era como una mega estrella y era como una celebridad y donde él llegaba le extendían una carpeta roja y le quitaban fotos y era lo máximo y por eso él estaba muy alegre? ¿Cuál era el contexto? Introduciendo un poco el contenido a los filipenses, el contentamiento, Pablo experimentó la bendición de esta actitud y la compartió con la iglesia de Filipo. Mientras estaba bajo arresto domiciliario en Roma, Pablo escribió esta carta a los filipenses para agradecer a esos queridos amigos por haberle enviado dinero. Esta carta les habla de un gozo que no depende de las circunstancias externas porque tiene sus raíces en Jesucristo. Quien lo da gratuitamente, Pablo comienza la carta expresando su agradecimiento a los filipenses. Después de describir algunos problemas que está enfrentando en Roma, Pablo manifiesta incertidumbre respecto a su futuro personal, ya que no sabía si sería ejecutado o si sería liberado. Sin embargo, a pesar de esta incertidumbre, Pablo se mantiene confiado ante la perspectiva de morir porque confía en Cristo. Luego el apóstol pinta un retrato de la humildad de Cristo y exhorta a los filipenses a que sigan ese ejemplo. Pablo entonces cambia brevemente de tema y advierte a sus lectores del peligro de confiar para su salvación en requerimientos externos, como la circuncisión. Después de algunos comentarios personales, Pablo concluye esta carta agradeciendo nuevamente la generosidad de los filipenses. Podríamos decir entonces que esta carta a los creyentes en la ciudad de Filipo era una carta sincera. Probablemente Pablo no habrá pensado al sentarse a escribir que su carta estaríamos leyendo miles de años después. Él la escribió tal y cual según lo que estaba viviendo en ese tiempo y según la circunstancia de su relación con Dios. Una carta completamente sincera y abierta de su corazón y su confianza en Cristo. Desde el versículo 12 leemos y dice Además mis amados hermanos quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí incluida toda la guardia del palacio sabe que estoy encadenado por causa de Cristo y dado que estoy preso la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo lo hacen con ambición egoísta no con sinceridad sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa sean falsas o genuinas sus intenciones el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras de modo que me gozo y seguiré gozándome porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Aquí vemos que la alegría que en otras versiones se traduce como gozo no depende de las circunstancias es un estado del corazón de una persona que ha nacido de nuevo espiritualmente. Que ha sido regenerada que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo se ha revelado a su corazón como dice aquella declaración de Pedro cuando Jesús le dice a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos responden algunos dicen que sos Juan el Bautista otros dicen que sos Elías otros Jeremías y otros otros profetas y como Jesús siempre va al corazón al meollo de la cuestión a la parte interna ahí donde realmente está el problema de todos nosotros los seres humanos porque muchas veces nosotros pensamos que los problemas están afuera la circunstancia fulano me hizo esto me engano me estafó acá no me quiere me odia todos son los culpables menos nosotros y no nos ponemos a reflexionar muchas veces que el problema está a veces en nosotros en nuestro ornato interno en el corazón en la mente en nuestra manera de pensar entonces Jesús va más al fondo de la cuestión como siempre cuando él hace una enseñanza y le pregunta a sus discípulos ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? A lo que Pedro como fruto de una revelación de Dios el Padre le dice tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente y Jesús le dice bienaventurado eres tú Pedro que significa roca porque esto no te lo reveló ningún ser humano esto te lo reveló mi Padre y yo te digo que tú que sobre esta roca perdón edificaré mi iglesia esa roca no es la persona de Pedro te imaginas si Cristo depositaba edificar su iglesia sobre la persona de Pedro un poco después en la Biblia vemos que Pedro está negándole tres veces a Cristo antes que cante el gallo y como si fuera poco maldiciéndole luego se arrepiente Cristo le restaura y es un fiel servidor y es más fue el líder de la iglesia primitiva todos sabemos pero es sobre la declaración de Pedro que Jesús dice sobre esta roca sobre esta piedra angular sobre este cimiento que acabas de recibir como revelación de mi Padre y no de ningún ser humano voy a edificar toda la iglesia hasta la eternidad y la muerte no va a prevalecer contra ella entonces podemos ver aquí que el gozo no es algo circunstancial es un estado del corazón de una persona que ha sido visitada por Dios por medio del Evangelio de la buena noticia de salvación y asumimos esa identidad que somos amados perdonados somos aceptados por Dios en Cristo Jesús y empezamos a caminar una vida de fe de esperanza de valor una esperanza delante de Dios una vida llena del Espíritu de Dios el corazón de esa persona es una persona que tiene verdadero gozo es más la palabra de Dios dice el gozo del Señor es mi fortaleza dice por lo general cuando un creyente se va enfriando va dejando de lado es un hábito un ciclo de hábitos que llevan a uno al enfriamiento espiritual por llamarlo de alguna manera aunque verdaderamente es siendo cristiano aunque duela decir esto es de alguna manera rechazar a Cristo aunque digo ser cristiano ¿verdad? podemos caminar años y años como creyentes venir todos los domingos a la iglesia pero si nos mantenemos una comunión íntima y constante con Dios por medio de la palabra por medio de la oración somos cristianos solamente de nombre muchas veces y constantemente rechazamos a Cristo a menos que estemos cerca de Él estar cerca de Él es formar parte de una iglesia tomar la palabra de Dios como verdadera autoridad la oración y por lo general cuando uno se aleja de estos elementos de la iglesia, de la palabra, de la oración lo único que puede ver es que va de a poquito y sin darse cuenta de manera sutil a veces perdiendo el gozo perdiendo el gozo y como el gozo del Señor es mi fortaleza al perder ese gozo también va perdiendo sus fuerzas espirituales y uno entra como en una espiral descendente de pecado de manera sutil se va deslizando y empieza a tomar decisiones erróneas empieza a dar clic donde no tiene que dar empieza a leer o a ver o a consumir cosas que no tiene que consumir empieza a hablar cosas que no tiene que hablar y poco a poco uno está más y más y más alejado hay ocasiones es la mayoría de las ocasiones al menos en el caso de los hijos de Dios que verdaderamente han nacido de nuevo donde el Espíritu de Dios hace un sacudón despertate y nos hace volver al camino rápido y hay ocasiones donde uno decide persistir en su pecado persistir en su maldad persistir en su apatía de no buscarle al Señor y poco a poco se va alejando más y más y más por eso el gozo de la salvación no es algo circunstancial es un estado en el corazón del ser humano que ha nacido de nuevo espiritualmente que ha puesto su confianza en el Señor como su Salvador que ha entendido de manera básica por lo menos porque no venimos a Cristo entendiendo toda la teología su confianza y su entendimiento en que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y resucitó para darnos vida espiritual según las Escrituras solamente entendiendo el gozo de esa manera es que nosotros podemos mirar a Pablo que escribe en este segmento de la Escritura en el versículo 12 del capítulo 1 de Filipenses además mis amados hermanos quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia él estaba en una él estaba siendo estaba en una prisión domiciliaria pero estaba custodiado por guardias romanos no sabemos pero es muy probable que aún estando en una prisión domiciliaria él estaba con grilletes él estaba esposado con muchas limitaciones hasta para ir al baño probablemente tenía que estar controlado por un guardia romano estaba a él se le privó del derecho más principal de todo ser humano que es la libertad estaba privado de su libertad y en medio de una circunstancia como esa ya ha entrado en años probablemente lastimado de venir de todo un bagaje de de azotes de apedreadas de persecuciones de naufragios Pablo puede decir que su alegría era que Cristo estaba siendo predicado y que su encarcelamiento servía para que Cristo sea predicado o sea que lo malo que le estaba ocurriendo a él él lo veía como algo bueno porque finalmente servía para que Cristo sea predicado una reflexión que yo he hecho con relación a esta pandemia muchas veces y aunque choque un poco lo que voy a decir si esta pandemia sirvió para que muchos de los que estamos acá hoy estemos más firmes que nunca en el Señor Jesucristo Dios la ha utilizado para nuestro bien y finalmente si vemos con ojos espirituales podemos ponernos alegres porque hay mucha gente que a través de esta pandemia conoció a Cristo se ha acercado a Cristo es un poco chocante lo que estoy diciendo pero es una realidad así como Dios los corazones también fueron probados y otros se enfriaron totalmente y desaparecieron del mapa y otros a propósito aprovecharon parece hay una película se llama Pollitos en fuga toda la hora trataban de escaparse los pollitos de su de su gallinero y la pandemia también le probó a algunos hermanos el corazón como esos pollitos en fuga se rajaron y nunca más volvieron es o no es así mis hermanos hoy en día probablemente vuelve a conocer a muchas más personas que antes no estaban en Cristo y que hoy están firmes en los caminos del Señor cierto tal vez no todos se pueden congregar todavía tenemos nuestras limitaciones pero el que quiere congregarse el que quiere seguir buscando a Dios el que quiere seguir conectado a la iglesia a los estudios bíblicos a la palabra de Dios a la oración encuentra cómo hacerlo herramientas no faltan no es como quisiéramos probablemente eso es verdad pero el que quiere está y permanece conectado a la fuente de donde va a recibir bendición y vida eterna que es su comunidad de fe su iglesia la palabra de Dios la oración todas las herramientas que Dios dejó a nuestra disposición si miramos con ojos espirituales y con madurez podemos decir que Dios entonces ha usado así como dice Pablo además mis amados hermanos quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia todo lo que ha ocurrido para la iglesia del Señor con esta pandemia ha servido para difundir la buena noticia del Señor Jesucristo de una manera más creativa de una manera como probablemente no lo hacíamos antes o de maneras diferentes Dios propició circunstancias en la que el corazón de la gente de mucha gente estaba apto para recibir el versículo 13 dice pues cada persona aquí incluida toda la guardia del palacio sabe que estoy encadenado por causa de Cristo ellos sabían y eran conscientes que Pablo no era culpable de ningún delito querían acusarle de un montón de cosas que era un brujo un hechicero que era un embaucador porque quería desviarle a la gente que adoren al emperador de Roma pero al final no encontraban cosas serias como para condenarle verdaderamente y todos sabían que era por la causa de Cristo todos eran predicados porque al mencionarle Cristo a la guardia romana cuál es el motivo de tu encarcelamiento el Señor Jesucristo contame un poco más de qué se trata voy a decir que esa gente muchos de ellos por lo menos no se habrán acercado a Cristo no habrán sido transformados otros han endurecido su corazón pero mucha de esta gente estaba cerca del Señor Jesucristo y por más que no podían cambiar muchas sus circunstancias muchos por sus necesidades tenían que seguir trabajando como soldados romanos en lo que estaban haciendo pero el gozo que lo que le daba alegría a Pablo era que Cristo estaba siendo predicado y eso era suficiente para que la gente sea transformada y para que aún en medio de su encierro él pueda tener alegría y pueda permanecer en paz y dado dice el verso 14 que estoy preso la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor los creyentes de la región sabían que Pablo ahí estaba preso por la causa de Cristo y eso en vez de darles temor de darles miedo de hacerles retroceder les dio más valentía para predicar con más fuerza el evangelio y ahí es donde los detractores y los enemigos decían esta gente es imparable porque cuanto más le querían atajar parece que se multiplican de a miles así como ocurrió también en países como Colombia le habían matado le habían asesinado a un pastor en pleno culto y de eso en una ciudad que no me acuerdo el nombre surgió un avivamiento tremendo en vez que todos esos creyentes corran por ahí se escondan desaparezcan del mapa al contrario el domingo siguiente fue el triple de grande la reunión el testimonio corrió por todos lados fue noticia nacional y eso hizo que mucha gente se acerque al Señor hasta hoy hay testimonios de persecución en el mundo donde existen mártires creyentes que mueren por la causa de Cristo el testimonio de esta gente en muchas regiones del mundo es que al matar a los cristianos luego esos que asesinaron a esos cristianos terminan convirtiéndose a Cristo y no solo ellos todo su entorno la palabra de Dios el mensaje del evangelio de salvación y perdón es imparable hermanos es imparable nadie ni nada va a detener que la buena obra que el Señor empezó se complete perdón hasta el día de Jesucristo como dice la misma carta de Filipenses es cierto verso 15 que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad pero otros lo hacen con intenciones puras Filipenses 2-3 dice no sean egoístas no traten de impresionar a nadie sean humildes es decir considerando a los demás como mejores que ustedes estos últimos predican porque me aman aquellos que predican con intenciones puras a ellos se refería Pablo ellos predican con intenciones puras porque me aman pues saben que fui designado para defender la buena noticia aquí la palabra defender significa apología que es lo que hacemos cuando estudiamos lo que es la apologética hoy quiero ir con ustedes a primera de Pedro 3-15 que es nuestro famoso versículo lema del programa Fundamentos y como de alguna manera también como apologistas primera de Pedro 3-15 dice lo siguiente yo estoy desarrollando toda mi predica en la versión nueva traducción viviente para que sepan aquello que le sonó un poquito rara la versión que estoy leyendo tradicionalmente leemos Reina Valera pero la NTV tiene un es como que se asienta más acorde a nuestro a nuestro hablar latinoamericano leo desde el 13 primera de Pedro 3-13 en adelante otra vez sufrir por hacer el bien dice Pedro acá ahora bien quien querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien pero aún así sufren por hacer lo correcto Dios va a recompensarlos perdón pero aún si sufren por hacer lo correcto Dios va a recompensarlos así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas no se preocupen ni tengan miedo a todo el a todo el ambiente de caos emocional que ha creado o está queriendo crear la pandemia en nuestro mundo en nuestras vidas en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida se dan cuenta que siempre el primer paso es entregarte al Señor convertir tu corazón nacer de nuevo espiritualmente y esa y esa es la obra de Dios adorar a Dios para todos los pasos que quiera dar en esta vida primeramente es estar bien con el Señor ser un adorador rendirle culto a Dios y después como dice acá en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen estén siempre preparados para dar una explicación si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen estén siempre preparados para dar una explicación pero háganlo con humildad y respeto mantengan siempre limpia la conciencia entonces si la gente habla en contra de ustedes será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien si eso es lo que Dios quiere que sufrir por hacer el mal entonces en el contexto algunos predicaban por rivalidad por competencia o predicaban porque decían que Pablo no era un gran orador como los oradores griegos de la época en donde la gente buscaba elocuencia palabras técnicas palabras rebuscadas Pablo era práctico y enseñaba de manera contundente y a veces hasta era un poco parco en su manera de enseñar probablemente porque iba directo al evangelio directo a lo que el Señor le estaba guiando a que él pueda enseñar y no era descubrir la pólvora él enseñaba lo que a sí mismo aprendió primera corintios capítulo 15 versos 3 y 4 yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también que Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las escrituras fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido también a mí entonces algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad pero otros lo hacen con intenciones puras estos últimos predican porque me aman pues saben que fui designado para defender la buena noticia versículo 17 los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo lo hacen con ambición egoísta no con sinceridad sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas hechos 21 33 luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con dos cadenas le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho lo estaban sujetando como si fuese el peor criminal que existe y él era un hombre pacífico que lo único que hacía era desearle el bien y predicar a Cristo y al final y al final los soldados que estaban a cargo de 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 Pablo de cuidarlo de hacer guardia a su alrededor se quedaban sorprendidos pero ellos tenían que cumplir también órdenes entonces no podían dejar de tenerlos de esa manera pero eso no importa dice Pablo él estaba feliz él estaba alegre claro no estaba así riéndose probablemente todo el tiempo estaba también sufriendo dolores como voy yo que somos seres humanos pero él está hablando acá de un gozo interno de una alegría que va mucho más allá de lo físico o de lo meramente emocional de un gozo espiritual que terminaba por sostener toda su vida que terminaba por sostener todo su ser y le permitía influenciar por medio de estas cartas que él escribía guiado por el Espíritu Santo así como Pedro le dijo al Señor tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente y Jesús le responde y tú eres Pedro que significa roca y te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia se puede notar en estos pocos versículos que estamos estudiando que la vida espiritual de Pablo estaba edificada sobre esa roca esa piedra angular que los constructores desecharon aquel que sabe un poco de construcción o de ingeniería va a saber decirme que una piedra angular es necesario poner para construir un muro o un cimiento una piedra principal a partir de la cual se empieza a desarrollar la edificación espiritualmente esa piedra angular es el Señor Jesucristo y Cristo mismo hace una parábola llamando sensata sensata a la gente que construye su casa sobre una roca indefectiblemente vendrán los vientos vendrán las tormentas de la vida las circunstancias buenas y malas los vientos las pandemias etcétera 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 pero solamente la casa espiritual o sea la vida espiritual de aquellos que la han edificado sobre la roca que es Cristo mismo va a permanecer y para ellos la pregunta es no muchas veces como nosotros decimos ¿por qué Señor permitiste esto en mi vida? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué soy aquello? ¿por qué así? ¿por qué asá? sino una pregunta que tiene respuesta inmediata porque muchas veces cuando nos preguntamos ¿por qué permitiste esto? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué aquí? ¿por qué allá? no tenemos respuesta ¿sí o no? no tenemos ¿verdad? normalmente pero después si te pones a preguntar ¿cómo puedo glorificar a Dios en esto? en esta lucha que estoy teniendo en este pecado que estoy cometiendo ¿cómo puedo glorificar a Dios en medio de esta circunstancia tan dolorosa de enfermedad de mis parientes o de enfermedad de mis amigos ¿cómo puedo glorificar a Dios en medio de este tiempo de tanta necesidad? la respuesta para los hijos de Dios por lo menos es una respuesta inmediata de parte de Dios hace nomás la prueba y vas a ver si tenés una base de la palabra de Dios acordate que la respuesta va a ser inmediata ¿cómo puedo glorificar a Dios? reemplazar esa pregunta por esta otra pregunta que dijimos antes ¿por qué me pasa esto? ¿por qué aquello? cuestionamos y nos plagueamos por todo en vez de eso reemplazar ¿cómo puedo glorificar a Dios en esta circunstancia? estoy peleado con mi esposa aprovechando que el pastor está hablando del matrimonio ¿cómo puedo glorificarte en esta circunstancia Señor? ahí mismo el Espíritu Santo si sos un hijo de Dios te va a decir humillate perdoná pedí perdón acercate con un corazón enseñable sujetate sometete somete uno a otro dice Efesios amén hermanos pero eso no importa sean falsas o genuinas sus intenciones el mensaje el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras de modo que me gozo el gozo de Pablo era que el mensaje de Cristo se predica de todas maneras cierto no es como queremos estuvimos encerrados mucho tiempo estamos hartos del tapabocas estamos hartos muchas veces de los protocolos sanitarios pero eso no importa lo importante en este tiempo es que el mensaje de Cristo se sigue predicando abiertamente abundantemente la gente en necesidad está siendo servida y aunque es cierto que no podemos abarcar todas las necesidades en el país porque son muchas pero estamos siendo como iglesia la iglesia del Señor Jesucristo es una contribución un regalo de Dios a la humanidad porque aparte de ser bendición y de ir con recursos también está predicando un mensaje de perdón de salvación de vida eterna de identidad de una nueva identidad en Cristo y eso no lo hace una entidad benéfica que solamente envía donaciones eso lo hace la iglesia eso lo hace la palabra de Dios y aunque esto dure un tiempo más Dios quiera que sea corto pero no sabemos nuestro gozo tiene que estar centrado en que el mensaje de Cristo sigue siendo predicado y no solo eso porque eso no es solo para los pastores o líderes eso es para vos que sos un creyente que te identificas con Cristo que sos un seguidor de Cristo para que vos le prediques de Cristo a la gente para que vos le hables con tu vida y con tus palabras en nuestra responsabilidad como creyentes llevar el mensaje a todo lugar donde Él nos tiene a todo lugar donde Él nos permite acceder nuestra casa nuestra familia nuestro trabajo nuestra familia nuestra universidad nuestro colegio que la gente sepa que somos creyentes y no solo eso que reciban una palabra del evangelio de parte tuya ahí está la clave de la felicidad ahí está la clave del gozo hacer la prueba y ponerte a predicar de Cristo a la gente y aún a la gente que no le conoces te va a cargar combustible en la estación de servicio en dos o tres segundos predicarle el evangelio a una persona tener un cliente que atender hablarle de Cristo a esa persona aún aunque eso te valga que no le vendas a esa persona vas a ver que el gozo que vas a tener es algo indescriptible el mensaje de Cristo se predica de todas maneras de modo que me gozo y seguiré gozándome porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad así que el desafío es que podamos seguir unidos a Cristo podamos seguir aferrados y que nuestro gozo esté centrado no en las cosas que perecen de este mundo algunos la pandemia le ha venido mal porque se han distraído se han desviado de la fe porque herramientas para la distracción hay muchas hoy es el tiempo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón dice el Señor dice su palabra hoy es el tiempo de volver a enfocarnos y enfocar nuestro gozo y nuestra alegría de la verdadera fuente del gozo que es nuestro Señor Jesucristo aquel que murió en una cruz pero no se quedó muerto no está muerto resucitó al tercer día para darnos vida eterna para darnos vida espiritual para darnos una vida llena de gozo llena de alegría en Él amén hermanos nos ponemos en pie para orar amado Señor te damos toda la gloria toda la honra y toda la alabanza por este mensaje que nos has hablado hoy y podemos ver que como tu reino a veces es un reino al revés entendemos Señor que aunque muchas veces estamos pasando situaciones difíciles o tenemos una una circunstancia poco favorable aún así en medio de eso nuestra alegría debe estar en que tu obra continúa que tú tienes el control de nuestra vida y aún de nuestras circunstancias tu palabra dice Señor que toda ayuda viene a los que te aman Padre ministra mis hermanos ministra este pueblo yo sé que muchos aquí tal vez están pasando por situaciones difíciles entristecidos tal vez enlutados algunos endeudados otros con circunstancias muy poco favorables pero Señor hoy yo te pido que cada uno de nosotros salga renovado de este tiempo salga fortalecido en el poder de tus fuerzas salga con ese gozo que es una fuerza que es una identidad que es un estado del corazón de aquel que ha nacido de nuevo que no depende de las circunstancias que está cimentada sobre la roca Espíritu Santo ministra a tu pueblo gracias te doy por cada uno y bendícelos Señor con toda bendición espiritual y llénalos de tu presencia y llénalos de tu poder que ese poder que trae tu evangelio ese dunamis sirva Señor para que ellos extiendan tu palabra y tu mensaje y tu evangelio por toda la tierra Señor por todo lugar a donde tu les permitas ir gracias Señor te adoramos te bendecimos y te exaltamos Señor en el nombre de Jesús amén y amén amén